¿Qué tal jóvenes? Seguimos Vamos a insertar la última imagen Este sería el engrane Le doy ok Y aquí está, sale Información importante, hay que leer Aquí tenemos diámetros Diámetros, solamente tenemos una medida en radio Todos los demás son en diámetros Recordarles que el diámetro es el doble del radio El AutoCAD por default Nos pide siempre las dimensiones en radio Entonces vamos a tener que hacer una variable Bueno, hay que hacer una variable para dar estos valores O en su defecto dividir entre dos Cada uno de los valores Entonces empiezo con el centro Tengo 38 de diámetro Doy clic Y me extiendo Ya sea que dé 19 de radio O en su defecto, como les dije Hacer la variable En lugar de que nos pida el radio Nos va a pedir el diámetro Doy la letra D Y ahora sí doy 3.8 ¿Vale? Aquí está Después círculo Enter Tengo 80 O 8 Abro, no voy a dar radio Si voy a dar diámetro De Enter Doy 8 Son las dos que van a estar Este, de cajón de la imagen La siguiente Que es esta de aquí Es 13 Aquí está 13 de diámetro Pero esta es una línea auxiliar No me va a servir Más bien Me va a servir exclusivamente Para poder Determinar ciertos puntos Al final la voy a borrar Entonces voy a dar círculo Me coloco en el centro Diámetro Y doy 13 Recordarles Repito Es una extensión Es una línea guía Lo que voy a hacer Ahora es identificar Mis ejes Donde están estas circunferencias Si ustedes ven Es 1 2 3 4 5 6 7 8 Tenemos 360 grados Entre 8 Cada Separación O cada ángulo Es de 45 Entonces lo que voy a trabajar Es Nada más Uno de los segmentos Es decir Esta parte de aquí Para poder hacer Este diente Y después hacer copia polar Para no estar haciendo De uno por uno Entonces voy a hacer una línea Ahorita de manera horizontal Y le voy a dar Rotar Enter Selecciono Enter Me coloco en el punto Y voy a dar una copia Y ahora si doy 45 Enter Ahí está Ya tengo Esta línea Y esta línea Para poder encontrar Este centro Y este centro Que son intersecciones Las circunferencias miden 30 o 3 de diámetro Entonces C Enter Me coloco en el punto 1.5 O Doy diámetro 3 ¿Verdad? De nuevo C Enter Me coloco en la intersección Enter ¿Sale? Ahorita lo Esto de aquí Me va a servir Estas circunferencias Estas circunferencias Yo en realidad Nada más voy a ocupar Este cuartito de círculo Y este otro cuarto Porque va a ser una intersección Con otro diente Que es Este radio de 35 Entonces aquí Aquí sí me va a servir Círculo Enter De hecho voy a borrar Ahorita nada más Para Para tener este Ese cuarto de circunferencia Allí No me estorbe Lo voy a dejar Para que vean Este Cuánta línea Me va a generar Lo que voy a hacer Círculo Me coloco en el punto 3.5 Aquí sí es radio Radio 35 O 3.5 Enter Y Me coloco Radio 35 Y Enter Ahora sí Aquí está la parte Del diente Me hace falta Nada más Cerrar este elemento Que Este elemento Es El diámetro De 150 O 15 Círculo Enter Me coloco aquí Diámetro 15 Es Este último Y aquí es donde Me está cerrando Como les dije Me está haciendo Varias circunferencias Lo que yo voy a hacer Ahora es Es cortar Voy a empezar O voy a dejar Nada más Lo que está dentro De estos dos De este De estos 45 Grados Entonces TR Enter Enter Corto este Y Corto Este ¿Sí? De esta circunferencia Corto esto Y esto Para que sea Para que sea La parte alta Del diente Y este segmento Lo borro Esta circunferencia Les había comentado Es nada más Una referencia También la voy a borrar Para simplificar Ahora sí Este Voy a ver Aquí está la parte superior TR Enter Enter Corto este Y este Ya no puedo borrar Si yo le doy borrar Pues me va a borrar Todavía esta parte Ocupo esta intersección Entonces yo puedo dar F A ver si me lo genera De aquí a aquí No No me sirve De aquí a aquí Ajá Y F Esta Con esta ¿Sale? Entonces ya tengo Mi Mi Uno de los Ocho dientes ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto Lo voy a dejar Estas dos líneas Para que vean Y lo único que voy a hacer es Así pues Ar Enter Voy a seleccionar El diente Junto con el ángulo Enter Voy a utilizar AR Porque estoy utilizando Matriz ¿Verdad? Array Y voy a utilizar El polar Me coloco en el centro Y Tengo Voy a tener que modificar Aquí en los ítems En lugar de 6 Voy a poner 8 Enter Y listo Me sale el engrane Este Si es un engrane Al final Yo una vez Ya que lo tengo Voy a dar Enter Ojo Aquí me tiene Un solo elemento Si yo en algún momento Lo quiero editar Tendría que Explotarlo ¿No? Aquí este Explode El comando en inglés Es X En español Creo que es EX No recuerdo La No lo tenía Este contemplado Verlo Entonces X Enter Y ahora si Ya se vuelve De manera Este Borrar Ya puedo borrar Estos Estos segmentos Que al final son Referencias ¿Verdad? Pero era nada más Para que vieran Que se hace la copia De manera polar ¿Sale? Entonces es como Vamos a generar Esta pieza En realidad Igual Son Son puros ejercicios Para que tengan Un razonamiento Este Para que empiecen A desarrollar Ese razonamiento Lógico Numérico De poder interpretar Las piezas Y Poder dar solución Voy a aprovechar El video Voy a dar Este Lo voy a dar Borrar Voy a aprovechar El video Para Le voy a dar Mover Desactivo F8 Aquí están ya Las cuatro piezas Para poder ver Las propiedades Generales En mis propiedades Generales Voy a tener Este Las propiedades De líneas Voy a poder Modificar El color Voy a poder Modificar El tipo O espesor De línea Y voy a poder Modificar El tipo De línea Ya sea Línea Continua Discontinua Aquí están Ahorita las vamos a ir Viendo Lentamente ¿Sale? Y Después están Aquí Este Otras Otras características Que es Transparencias Este Puntos de impresora Que los vamos a ver Junto con los layers Y Este El listado O Información De De Qué tipo De 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 Elementos Estamos seleccionando Nos da Características Radio Este Ubicación Y demás ¿No? Este Si yo doy aquí Clic Me abre Mi 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 Ventana De propiedades Que es lo mismo Dar clic Aquí O presionar Control Uno Para activar Y desactivar O prender Y Prender y apagar También creo Si yo le doy Doble clic Me aparece Unas propiedades Rápidas No son las completas Pero Pero también puede Puede aplicar ¿No? Entonces Estas son las propiedades Este Que vamos a estar Utilizando Este Este icono O este comando Que es Este Igualar propiedades Que es Bastante Importante Y bastante Bueno Que nos va a estar Sirviendo Para no estar Este Generando una propiedad A cada Este Repetir esas Características De propiedad Este 10 20 50 50 Veces ¿No? Entonces Este Me va a igualar Copio Las Las propiedades Igualo las propiedades Y las pego En otra En otra Parte Pero en el siguiente Video Vemos Estas Estas Este Características De manera Muy detalladas ¿Sale? Entonces Espero que les hayan salido Las piezas Practiquenlo Si no las Sacaron Pues A trabajarlas Saludos Jóvenes